Los familiares de las dos personas que perdieron la vida en la feria de Chapultepec ya fueron indemnizados y los gastos médicos de los heridos siguen a cargo de la concesionaria de dicho parque, esto lo informó Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia local. En conferencia de prensa comentó que peritos internacionales especialistas en juegos mecánicos de alto riesgo ya iniciaron la revisión de la quimera y se está al pendiente del resultado del estudio. Recordó que este tipo de entretenimiento tiene su dinámica, los instrumentos que emplean, los elementos para protección de las personas que se suben, los componentes de las ruedas, rieles y todo eso integran y determinan la responsabilidad de los hechos. Confió que en muy poco tiempo se tendrá mayor claridad de cómo ocurrió el incidente y a quién se puede responsabilizar por este hecho, ya que la Procuraduría General de Justicia hizo lo correspondiente. Recordó que hay que determinar cómo se dieron las cosas, las medidas de seguridad, en qué otro momento se habría presentado las acciones que hicieron para componerlo. El funcionario apuntó que hay claridad de quienes tienen la concesión, lo que tenían que hacer y con las agencias internacionales se determinará al responsable de los hechos. Finalmente, cabe recordar que la empresa operadora de desarrollo humano Chapultepec, concesionaria del parque recreativo, dio a conocer que las dos mujeres que resultaron heridas en dicho incidente pasaron de la fase de terapia intensiva a terapia intermedia. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, un abrazo y que estén muy bien.